Tina Modoti ha muerto, de Pablo Neruda. Tina Modoti, hermana, no duermes, no, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana. La nueva rosa es tuya, la tierra es tuya. Te has puesto un nuevo traje de semilla profunda y tu suave silencio se llena de raíces. No dormirás en vano, hermana. Puro es tu dulce nombre. Pura es tu frágil vida de abejas, sombra, fuego, nieve, silencio. Espuma, de acero, línea, polen, se construyó tu férrea, tu delgada estructura. El chacal a la laja de tu cuerpo dormido aún asoma la pluma y el alma ensangrentada como si tú pudieras, hermana, levantarte sonriendo sobre el lodo. A mi patria te llevo para que no te toquen. A mi patria es nieve para que tu pureza no llegue al asesino, ni a el chacal, ni el vendido. Allí estarás tranquila. Hoy es un paso, un paso lleno de pasos, algo grande desde la estepa, desde el don, desde el frío. Hoy es un paso de soldado firme en la nieve. Hermana, son tus pasos. Ya pasarán un día por tu pequeña tumba antes de que las rosas de ayer se desbaraten. Ya pasarán a ver los de un día mañana donde está ardiendo tu silencio. Un mundo marcha al sitio donde tú ibas, hermana. Avanza cada día los cantos de tu boca en la boca del pueblo glorioso que tú amabas. Tu corazón era valiente. En las viejas cocinas de tu patria, en las rutas polvorientas, algo se dice y pasa. Algo vuelve a la llama de tu dorado pueblo. Algo despierta y canta. Son los tuyos, hermana. Los que hoy te dicen tu nombre. Los que de todas partes del agua, de la tierra, con tu nombre, otros nombres, callamos y decimos. Porque el fuego no muere. Arriba los pobres del mundo. De pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de paz, hundiendo al imperio vulguer. Abrutémonos todos.